El día de hoy se han llevado a cabo los alegatos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco por los recursos de nulidad interpuestos en cuenta de la sentencia del Tribunal Oral Europeo Penal de Angola en el caso de Alex Lemunza Vedra, adolescente mapuche muerto por el disparo propinado por el cabinero Marco Troyer Geis en el año 2002. Lo que se busca con este recurso es que se anule tanto la sentencia como el juicio oral para que se disponga de la realización de un nuevo juicio donde nuevamente se establezca la culpabilidad del ex carabinero, pero a su vez se imponga una pena proporcional a la gravedad del hecho cometido. Recordar que en este caso se impuso una pena de tres años, la que se ha dado por cumplida, la que evidentemente es una pena ínfima en atención al inmenso daño que ha provocado el accionar de carabineros. La lectura de la sentencia, el resultado de los alegatos serán conocidos el 14 de diciembre ante la Ilustrísima Corte a primera hora.